o la gente vino se siente vídeo de winter empty mask en el último capítulo nos quedamos con que nuestra buena amiga ha descubierto por qué la humedad sube cuando se acerca al chico que le gusta y en contraparte estamos mejorando el chico que le gusta así que bueno una vez terminó mis asuntos voy a la sala de estar donde encuentro mi desayuno a mi desayuno en plan hola desayuno hola ahí está una entidad esperando silenciosamente por mi arroz blanco con huevo y sopa bien sin dudar lo que tienes el único país en el cual desayunan con una tacita de té y una tostada y ya está un par de tostadas o media luna estados unidos comen huevo huevos revueltos con tocino que si salchichas que si la cosa es un almuerzo no mejor bueno por lo menos acá sin dudarlo me siento comienzo a comer a solas me gustaría un pus y con que acompañarme mi padre me se me prepara el desayuno antes del trabajo a mi cama a mi madre si mi padre boca raro la madre siempre ponen el papel de que cocina mientras como mientras como mientras como mira la televisión veo un reportero hablar del más reciente homicidio en la ciudad esta vez no parece que fue un simple robo a mara armada que salió mal y no y esta vez parece que fue un simple robo a mano hermana que armada que salió mal y no un acto del crimen organizado no es algo que me interese particularmente decir verdad preferible de ese tipo de noticias a veces parece los medios simplemente quería alimentarse por miedo y desesperanza no te negaré que es cierto así es más yo he hecho un vídeo en el cual en el cual hablaba de que los noticieros les encanta pero adoran el morro por lo menos lo por lo menos los cuantos son los de telefe que se esté hablando por argentina telefe los de canal no sé lo de todos los canales de aire los canales públicos adoran transmitir las noticias estas de muertes y de cosas así y luego me voy luego me encanta porque luego me voy a los noticias en plan cnn lo creo que tiene 24 no sé o son los canales extranjeros donde incluso los propios tienen acentos de acentos de centroamérica de países de ahí lo digo para identificar diferencias y de repente y de repente me hablan de política mundial que sí que sí que sí noticias sobre la nasa que si hubo cosas así o sea es increíble la noticia acá son la peor basura que hay es más mira el nivel que me la juego a que si yo fuese hipotéticamente fuese un youtuber medianamente grande o sea pero hablando de en plan medio de suscriptores un millón de suscriptores y yo hablas lo mismo que te hablando ahora me da juego que me pasen a mí por la tele pero te juro te juro me pasen por la tele hablando de que los criticó pero te juro te afirmo que pasaría eso y hablando obviamente por el tema de youtube ver qué es un youtube y cosas por estilo así como lo que lo que pasa en españa pero pasaría acá en argentina lo que se quedan los youtube de españa acá pasaría sin duda a ese nivel a veces parece bueno que eso sin embargo los crímenes son parte de la vida de aquí lo quieras o no es de todo es de lo que todos hablan cuando termino de su no llevo los platos a la cocina y los lavo después me pongo el uniforme de mi nueva escuela y reviso que no me falte ningún libro o utensilio preparándome para salir en el caso de armel o sud empezaba el año con una lapicera una lapicera y un lápiz roto y terminar con la cartuchera llena incluso cosas que llegase para que existían cierro la puerta detrás de mí y le pongo llave lo que sigue simple caminar hasta la estación del tren y abordarlo este es mi tercer día de clase desde que me lea momiji para que ahora no nos quedamos con la waifu leo acerca de videojuegos y mi teléfono con mi sonico en el sonido del tren en movimiento de fondo mientras que estoy de pie rodeado de gente que no conozco ni siento de hecho de conocer esperando a llegar a mi sitio el ambiente de borda de un muerto silencio qué bueno porque acá se escucha un amigo no sé así es por medio y un a veces y un y alguno que otro por ahí metido en el fondo escuchando y escuchando música sin auriculares esa persona esa persona desearía que tuviese clavos en los oídos estamos muy muy cerca física todo físicamente y sin embargo entre nuestros corazones hay una distancia infinita no se le apuesta al chico estamos logrando en fin eso es parte de un ser humano cuando escucho las puertas abrirse apago el teléfono y me bajo del tren para continuar hacia la escuela pronto comienzo a ver a otros alumnos con el mismo uniforme que yo caminando algunos visten un abrigo es normal que ya estemos en una vez ya que estamos en invierno pero no me pero no me preocupo en buscar por una cara familiar únicamente sigo avanzando sin poner atención a los demás en el chico está muerto por dentro de la chica menos mal que le ha enseñado sobre sonreír incluso la entrada de la escuela y me dijo mi salón de clase me siento en mi lugar asignado y guardo silencio mientras espero que empiece las clases a mi alrededor hay otros alumnos que llegaron temprano hechos platicas temistosamente si ponen atención a los demás recuerdo que mi primer día de clases todos me lanzaban miradas críticas y murmuraban en mis espaldas que hablan de mí por todo ahí imagino sin embargo parece que no soy muy interesante rápidamente perdido el interés y todo volvió la normalidad a la que estoy acostumbrado a ver en mi salón de clases esperaba que alguien fuera a preguntarme sobre los rumores que me rodean en fin no ha sido mejor inicio con él pero con el tiempo espero poder hacer amigos sería una pena terminar mi vida escolar sin tener los recuerdos de amistad salgo mis pensamientos cuando escucho al profesor entrar de inmediato el presidente de la clase nos indica nos indica dar un saludo y después de las clases finalizan con finalmente comienzan escucho profesor hablar mientras con el tiempo pasa sin ninguna novedad cayendo en la monotonía todos los días más de una vez miro raro descubriendo que apenas ha pasado unos pocos minutos pero eso sí eso mismo es parte de mi vida escolar nuestro tiempo está controlado por las campanas de clase muchas cosas no salían no salieron como me hubiera gustado en los pasados años por eso por eso debo esforzarme por no repetir mis errores esto deja muy en claro que el tiempo tiene mierda alguna alguna cosa todo rara le habrá pasado esta es una oportunidad un nuevo inicio o sea pasó algo muy jodido muy complicado y ahora esto y a ver qué a ver qué sucede no me he fijado si está capturando esto si está capturando el micrófono me parece que no no lo sé voy a parar un segundito la gracia me fijas está grabando estos micrófonos o no yo supongo que no pero dame un segundito no tardo si está grabando está grabando el audio así que supongo que le quitar el audio este del de este el poder discursos para poder grabar mi voz y se escucha la capa es un poco raro al principio pero después después se arregla entonces escucha la campana del almuerzo pero se encuentra con agua y porque es el que empiecen las aventuras en la super mega aventura de los dos el verso de turno dice en las últimas palabras antes de guardar sus cosas y salir algunos alumnos traen su propia comida y prefieren quedarse en el salón a comer y platicar otros como en mi caso tenemos que ir a la cafetería a comprar algo a menos que queramos sufrir a pesar de tener estómago vacío por el resto de las clases qué horrible sensación sin perder tiempo me pongo de pie y dispongo y dispongo a ir a la cafetería sin embargo apenas salgo de salón repentinamente me tengo miro atrás de nuevo está ahí suspiro con fastidio no puedo evitarlo de nuevo esa chica me está siguiendo a que su yuki yuki yo soy yo aquí pero tú eres mi yuki desde el inicio con él como el abusón que ya ha estado si siente con el abusón ya estaba siguiéndome a que sea que si pasó o sea si pasó eso yo pensé que era en plan no sé una especie de sueño raro una costa por este no no pasó pasó mira de esas dos siguiéndome me espera en el pasillo camino atrás de mí silenciosamente sólo me libro de ella cuando regresamos a clase durante todo el almuerzo ya está a mis espaldas está ahí atrás de tal vez así a ir respirando es súper preocupante mente los pasos son encallados que se puede escuchar a los demás hablando como si de verdad estuviera solo parece un pequeño gato pidiendo que lo adoptaran adóptala adóptale coge también aquella vez yuki me dijo que quería hacer algo por mí yo la rechacé diciendo que no hacía falta que tan sólo debía tener más cuidado sin embargo parece que ya no lo ha olvidado todo el tiempo ella tiene una expresión muy seria en el rostro no creo que lo haga por malicia decir verdad creo que ella misma no sabe por qué lo hace cuando la mira fijamente yuki baja la vista penada y un especie de extraño a una presión extraña agua un charco se forma bajo de ella aún dudo su precedencia yo supongo que tiene hielos en el bolsillo no dice nada ni reacciona simplemente se queda inmóvil como una estatua sonrojada de la vergüenza al principio pensé que como el que contra la bastaría para que dejara hacerlo pero ahora tengo mis dudas yuki parece ser muy paciente acecha espera ansía el nardo como si fuera capaz de pasar toda una vida tan solo esperando el silencio cierro los ojos pensando un momento en el que un momento en que debería ser mira un extraterrestre hay que ir corriendo no me gusta que lo haga me hace sentir incómodo tal vez debería decírselo o al menos preguntarle qué quiere pero al mismo tiempo siento que ignorarla sería mejor para transmitir el mensaje aunque se nota que no ha funcionado intenso no no hablar con ella hay que hablar tanta instantáneo voy a ignorarla con lo waifu que está bien en mí mira que tenemos acá estamos para ignorarla eso no sé todos los días respiro profundo antes de tomar la decisión no me siento bien con ignorar a una chica aunque sea una molestia debería de hablar aparte se nota que no está funcionando lo de ignorarla ahora con ella no puedo simplemente dejar las cosas como están con eso mente camino hacia ella sintiendo mi corazón latir de vergüenza hoy cosita yuki baja la mirada con timidez nunca nunca espero que fuera a acercarme camino por el pasillo con pesados pasos hasta hasta llegar una zona vacía y la rincón no quiero que nadie nos vea hablar entonces me da vuelta y miro yo físicamente y él hace como como maíz morales le ponemos el hombro ella se sorprende cuando lo hago sonrojada baja la vista pero no dicen una palabra sabía que sabía sabía me iba a seguir sin dudarlo más cerca ella respiro profundo sabiendo que tengo que hacer aunque sea una molestia debo debería hablar con ella no puedo simplemente dejar las cosas como están qué pasa toma la mirada yo aquí baja la mirada con timidez nunca espero que fuera a acercarme compañera aquetsu correcto ella simplemente asiente en silencio levante luego levanta la vista mirando mis ojos con timidez el color de sus ojos es muy inusual rojo es atractivo pero al mismo tiempo intimidante intenso porque me estás siguiendo yuki de inmediato desvía la vista espero por su respuesta pero los segundos pasan sin decir nada habla contéstame exhalo con mi con mi aliento lleno de resignación entonces me pongo una pongo una cara muy seria por favor deja de hacerlo entiendo que estés agradecida conmigo por ayudarte pero es incómodo pensaba añadir que también estaba logrando que otras personas la vean extraño pero al final no lo hago esto no es sobre esto no es sobre ellos sino sobre mí sin que le jodan los demás además creo que yo tenía creo que ya tenía desde antes esa reputación de inmediato notó como la mirada de los ojos y cambia se vuelve más seria y fría o no la waifu no la haré aún si a tan acá no le gusta yo quiero no la haré aún si tan acá no le gusta yo quiero hacerlo en la mela soba que no te guste yo te seguiré hasta yo te seguiré hasta el baño pudieron esperar la respuesta parpadeo confundido que incapaz de pronunciar una sola una palabra más pensé que simplemente se disculparía la verdad que me hizo sentir como un villano lo malo de él el malo de la escena al negar al negarle algo tan pequeño una chica solitaria yo que no tiene amigos y yo que no tiene amigos y a diferencia de mí ella está viviendo en esta ciudad desde siempre claro eso no significa que todos sean amados con ella o no creo que lo sean pero yo que parece incapaz de formar vínculos con otra persona su persona es casi es muy callada y tranquila la mayoría lo descubriría como aburrida también está la cuestión de su apellido todos tienen miedo a socializar con un miembro de la familia de los negocios más oscuros de momiji no es la única excepción de la regla la única persona a la que ella se acerca nunca imaginé nunca imaginé que habría una chica detrás de mí ni mucho menos sería alguien como ella aprovecha el bus amigo aprovecha el bus tenés a la mafia a tu lado pero tampoco puedo dejar las cosas como están eso sí si la cagas te morís cruzo los brazos y hago una penetrante mirar en sus ojos y ella oh dios mío ahí guardo silencio con un par de segundos para que se dé cuenta mis intenciones por favor no seas cerca además seguramente tienes cosas mejores que hacer que seguirme en silencio no la verdad que no mierda no es que mi vida fuera muy interesante hablo con seguida y firmeza sin ser grosero entonces aguardo por su respuesta yo que mueve la cabeza negación con una mirada fuerte en los ojos nunca me miras así en verdad está contenta sólo conseguirme sin siquiera intentar hablarme no pude imaginar que no quiera señor estar que ahora qué hago ella no se le digo que no me sigue dice no me la soy lo voy a seguir igual qué hago señor estar cuando la miro pienso que perdió las esperanzas de formar una amistad con otra persona así que sencillamente dejó intentarlo y se conforma con apenas eso sería sería mentira si dijera que no me molestaría poder tirar puesto en ya he puesto en los amigos en oculto si dijeron si parecen dos veces más o lo pongo no ves a la poner flojera sería mentira si dijera que no me molesta pero también odio verla así a una chica empujada a un lado porque ni sin la sociedad ni ella misma saben cómo hablarse mutuamente suelto un largo suspiro eso es tu bostezo pero se parece al momento que mi expresión cambia de enfado a la asignación parece que no hay otra opción bueno si piense sigue haciéndolo porque no al menos caminas al lado de mí es mejor caminar juntos que simplemente seguirme y así no darías una mala impresión a los demás respondo sin pensarlo mucho ya aceptaste la realidad de amigos empezaste a pensar con la otra cabeza una respuesta lógica sin embargo no imaginé las persecuciones de mis palabras las repercusiones la presión de yuki es de completa sorpresa abriendo grande los ojos y entrecruzando los dedos en un ti en un tímido gesto rápidamente trabaja la mirada sonrojada de verdad es ella un miembro de tan peligrosa familia que no tiene ni idea esta chica es demasiado tímida de no ser por su claro apellido nunca habría pensado está como el juzgando eso estaría bien no te preocupa que te vayan caminando a mi lado van a pensar mal de ti si a mí me la soba creo que eso es un poco tarde para eso murmuró al mismo tiempo que me rasco la cabeza con timidez esbozando una tonta sonrisa mi reputación estaba arruinada desde antes de llegar los rumores viajan tan más rápido que la luz yuki me mira con una gran curiosidad en sus ojos le dando la cabeza y parpadeando un par de veces sin decir una palabra mi corazón salta repentinamente se ve simplemente adorable es injusto viniendo alguien tan peligrosa sin que pueda amigo esta roza tiene espinas así que qué poético sin que pudiera evitarlo me sonrojo yuki se ríe con dulzura y elegancia cubriendo sus labios detrás de su mano fue un solo instante no duró más que unos segundos pero fue tan brillante encendió una sensación única en mí siento algo mis pantalones qué es esto estoy feliz muchas gracias están acá dijo yuki con una reverencia me llama por mi apellido con formalidad pero es más obvio a sus intenciones acercarse a mí es de aquí el minero muy fuerte y lo va a obtener seguramente si yo tengo el control lo vas a obtener muy fuertemente tendría que estar ciego para no notarlas hasta ahora todo iba bien sin embargo de repente escucho algo que arruina la dramática escena inesperadamente escucho a mi hambriento estómago rugir como una bestia furiosa viendo que alimentaran y causando que me sonroje de un intenso rojo ahí se escucha dame comer dame comer bajo la cabeza en silencio avergonzado inmóvil por cortos segundos que se sintieron como una eternidad mientras tanto ella me echaron en silencio como si hubiera algo inusualmente fascinante en mí bueno no era eso dije con la mente en blanco yuki esperadamente vuelve a reírse con tanta elegancia y belleza que la primera vez verla me hace dudar de por qué quería alejar quería alejar a tan linda chica de mí triste cuenta rápido eso me agrada creo que es mejor que vayas a la cafetería antes de que termine la hora del almuerzo y vos qué vas a comer yo como tu presencia que la sienten si asiento en silencio antes de fijar la vista de sus ojos si mejor lo hago tendré que subir las consecuencias yo aquí sonríe cubriendo sus manos los labios detrás de la mano sin embargo su sonrisa pronto desaparece aquí me manda a ser directo hasta 2 de la mañana su presión se hace tímida no hasta la 1 y pico la mañana se hace tímida en un par de segundos podría acompañarte una pequeña pregunta sin que implica algo grande dado que ya tiene mi permiso no debería haber ningún problema pero no hay otra cosa que me molesta cuando lo pienso algo quizás tanto me gustaría decir que sí pero tú trajiste comida no es cierto no me gustaría que se ser un con ser un ser el único comiendo ah pero tú trajiste comida no es cierto ahí está me sabe más tener una chica a mi lado y dejarla sin un solo bocado hay una hay una palabra que creo que no conviene que no creo que no conoce nuestro amigo yuki no ichiro se llama a compartir compartir los sentidos caños y todo lo enseñan me debo de ver como un tonto ahora mismo pero así pero así es como soy entonces me golpea la frente con suavidad expresando con un gesto que me sentí estúpido perdón no tiene sentido lo que dije puedo compartir la mitad de mi comida contigo perfecto amigo no no tienes por qué hacerlo tiene tiene mucha más hambre que yo respondió ya de inmediato me sorprende escuchar decir eso es la primera persona que conozco que rechaza comida gratis bien jugado yo bien jugada y a decir no yo conozco no 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 conozco nadie que rechace comida gratis salvo que se avergüence cuando era pequeño mis amigos me pedían siempre que les invitara y ahora ellos lo rechazan me río porque recuerdo cuando en la primaria más que no más en la primaria que secundaria en la primaria cuando uno iba con cinco pesos a comprarse un sándwich un sándwich un sándwich dame sándwich soy del caso del campo sándwich se dice sí benches proletarias benches burgueses bueno y el sándwich básicamente el sándwich empezar repartir empezar repartirlo porque es muy grande al parecer ese abuelo y es compreses a un desea así a comer abrir la boca y ya tienes tres personas seguido sus comida o las papitas las sabrías según se escucha y tenías a 78 personas al lado tuyo en plan me hace una papá vamos no sea malo dame una papá vamos que hijo de puta no una papá dame una papá eso a papita papita si entonces es alguien especial para decir eso yuki sonríe viéndose más relajada creo 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 que él no creo que él no es necesario es de cortesía así dale comida alimento la waifu haz la bolita que sea feliz si es bolita es feliz quizás mañana podría traer mi breve almuerzo así los dos comeríamos juntos toma qué trucazo eso suena como una como una mucha mejor sugerencia al menos para mí para al menos para estómago verde estómago claro si así lo prefieres no vemos mañana a la hora del almuerzo si no vemos mañana tan acá disfruta tu almuerzo y se va y se va a yuki esta noche me voy a mano se sonríe agradecida antes de hacer una reverencia y finalmente retirarse a huevo conseguir novia más o menos la veo alejarse mientras padre mientras pienso en si en si no había cometido un error no 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 el error hubiese sido no estar con ella esto hubiese sido un error se ha puesto el de ignorarla quizás me involucré en algo complicado sin saberlo mentira que es lo peor que podría pasar con salir con alguien de la mafia con poderes control de sangre que podría salir mal siento remordimiento pasar de pesar en mi corazón mientras que camino a la cafetería puede que me haya dado puede que me haya dado se me haya dado una nueva oportunidad pero lo estúpido nunca se me quitará es lo que darme lo se dice cada mañana en fin es mejor lo mejor olvidarlo si lo hice fue por una razón el darme lo decidió y arrepentirse no servirá de nada ahora a tragar debo hablar con yuki el resto del día continúa con normalidad tan aburrido pacífico como debería son el tiempo que anuncia final de clases había sobrevivido un día más esta misma mierda yo decía también cuando yo terminaba de cuando yo terminaba de estudiar en plan bueno un día más que sobrevivimos el profesor dice las últimas palabras antes de darnos permiso y retirarnos a salir de la puerta entonces mis compañeros recogen sus cosas y comienzan a salir algunos cómplices mientras que otros se detienen para platicar con completa calma no tengo razón para quedarme sin así sin dudarlo y así para quedarme así sin dudarlo me dirijo a la puerta entonces arrepentidamente me tengo y miro atrás pensé que yo que me estaría siguiendo pero me había equivocado pero estaba equivocado suspiro con alivio continuó moviéndome esta vez sin detenerme hasta llegar a la estación del tren por las tardes hay menos gente que las mañanas logré encontrar un asiento desocupado y comienzo a jugar un juego de cartas en mi teléfono o al solitario con compañía dejó de dejé el tiempo pasar hasta que escucho hasta escucho que ha llegado mi parada entonces me bajo el tren y prosigo caminando el cielo tiene un hermoso color anaranjado mientras que el aire de invierno me siente me siente se siente helado lo correcto para la estación una vez estoy frente a mi casa introduzco la llave y abro la puerta estoy en casa dije mientras me quedo los zapatos después de entrar entonces repentinamente mi madre aparece una gran sonrisa a simple vista se ve impaciente algo está algo estaba pensando esto no nunca adivinarás quién me encontré el día de hoy a quien a la hija de la mafia no yo que de inmediato parpadeo confundido si ella tiene tiene razón nunca podría adivinar por qué porque no se me ocurre una sola persona parpadeo un par de veces confundido antes de hablar aquí en madre bueno hijo te hablaré de esta situación hasta que tu padre conlle super formales todos a raica una recuerda jugaba siempre juntos cuando eran niños bien pito se raica y ahora creció una chica tan bonita rica rica es nuestra waifu verdad yo le llamo la waifu para hacerlo más fácil dijo ella emocionada con una sonrisa como pocas veces la había visto su noticia me tomó por sorpresa reica exclamé como un incrédulo escuchar escuchar eso me hace el corazón estallar por el momento había olvidado quién era ella es cierto cuando vivimos mis días en dos años solía jugar mucho con reica no sólo eso ella me dijo que vendría mañana saludar que saludarte pues procura comportarte y chido mi corazón entonces se detiene instante o sea tengo tengo una cero confusión o sea necesito datos necesito no necesito preguntas necesito respuestas no sé si gritaba quedarme callado era imposible de creer estas cosas son las que me sirven por estar en directo porque alguien siempre se va a cortar la última parte en la última parte fue idea de mi madre sin lugar a dudas aunque tampoco es que pueda negarme yo es increíble sorpresa te imaginas que ya reica era esta que reica era nuestra buena protagonista yuki iban juntos iban juntos caminando y decía a donde está lleno yo quisiera visitar a visitar a ichiro momento cómo funciona esto en increíble sorpresa hace mucho que no sé de ella ni no sé si si siga para así siga pensando en mí como un amigo respondí avergonzado sin poder quitarme la idea de mente Cuando era niño recuerdo que Recuerdo que se volaban de mi por jugar con una niña Pero no me importó Aunque creo que no es la misma Porque con Con Yuki se lo jugó una vez Y luego Y luego apareció el loco El loco que luego la mató Y luego nunca más la volvió a ver Entonces Rika es para mi mi mejor amigo Aunque con quien disfrutaba pasar el tiempo Pero traspaso Pero traspaso de los años y los cambios que conlleva No sé si pueda seguir viéndola como un amigo No lo digo ni a ver Los japoneses están mal No lo digo ni a ver y ya está pensando en boda, niños Y culiar muy fuerte No lo digo únicamente porque nuestra personalidad ya ha cambiado Hey Chiro, Rika es una chica muy buena Ella no se ha olvidado de ti Si no, ni siquiera me hubiera reconocido Además pensé que te daría gusto volver a escuchar de ella Sí, me da gusto Es solo que no sé qué pensar, fue muy inesperado Pues prepárate porque vendré a verte mañana después de clase A huevo Mi madre es una buena persona Pero es algo controlador a veces Sí, lo tendré en cuenta Dije resignándome No quiero pussy, solamente quiero nada Quiero vivir mi vida de crawling y mezquín No hablamos más al respecto Durante la cena la conversación se desvía a otros temas más comunes Bla, 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 compras Bla, 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 noticias Bla, 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 famosos Como los compañeros de trabajo de mi madre Bla, 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 compañeros de trabajo de mi madre Al que yo, ella Al que yo, ella se mudó de oficina Bien Y tiene nuevos compañeros Al igual que yo, ella se mudó de oficina Bueno, algo así supongo Y tiene nuevos compañeros Aunque siempre para la misma empresa de estadísticas También inevitablemente se toca el tema de cómo me va a la escuela Y claro, la eterna La eterna de pregunta de que si estoy haciendo nuevas amigas A nuevos amigos La llamo eterna porque no creo que alguna vez deje de hacerla Ni aunque me hiciera amigo todos en la ciudad Eso es cierto En primaria y secundaria los padres todos los días te preguntan lo mismo En primaria te preguntan ¿Y si tuviste nuevos amigos? En secundaria en plan ¿Qué tal el día? Algo así Bien ¿Aprendiste algo nuevo? No ¿Por qué no? Aunque Porque no quisieron Aunque Y aún peor Comenzaría a preguntarme si ya tengo novia Uy, 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 uy Gracias por la comida Dije antes de levantarme a la mesa E ir a la cocina A lavar mis platos Y los míos Los de mis padres que les jodan Antes de ir a la cama Veo la tele por un par de horas Evito ver programas de noticias Siempre hablando de lo mismo Muerte y desgracia Luego se prefiere un show de comedia o película de acción Mi madre se acuesta a dormir primero Ya que mañana le espera otro día del trabajo Es tradición hacer horas extra En la oficina todos los días Y no retirarse hasta que el jefe de departamento se va a casa Hijo de putas Ya te pueden pagar extra Si de por sí es un horario muy difícil para los padres de familia Pero para un padre soltero es completamente devastador No puedo más que sentir un gran respeto por ella Ah, o sea, es madre soltera Oh, mira aquí, hijo de puta, el padre Bueno, finalmente siento un sueño Si en cierto sueño apago la tele y me dirijo a mi cuarto Con mis posters Mis tres posters Este día ha terminado Pero el siguiente tiene mucho Pero el siguiente tiene mucho preparado para mí Pienso en ello mientras estoy acostado en mi cama Y admiro el techo de mi cuarto Tengo dos waifus Reika es una persona muy importante en mi vida Solíamos ser vecinos Ah, entonces no No es Estaba confundido Porque como tuvo un encuentro Nuestra amiga Nuestra amiga Yuiki Yo decía capaz En uno de esos Mi línea de pensamiento fue esta Capaz mientras estaba esperando Al pedófilo este violador Que mató hace rato Se había cambiado el nombre A Reika No sé Para disimular algo por el estilo Entonces se encontró Para disimular Entonces se conoció el chico Y dijo No, yo me llamo Reika Mentira Se llamaba Yuiki Y eso Por eso Mi línea de pensamiento fue por ahí Pero no Eh Años atrás jugábamos juntos Cada vez que nos era posible Aunque con el paso del tiempo Su rostro se ha oscurecido Olvida Su rostro se ha oscurecido Olvidado Lo único que puedo recordar Era su cabello Castaño y hermoso Y su brillante sonrisa Y iba a buscar a la chica En la portada Porque cuando abrís el juego Te sale una chica en la portada Aparte de Yuiki acá Te sale otra Que es como una pelirroja Algo así Que no sé quién es aún Lo único que puedo recordar Es su cabello Castaño y hermoso Y su brillante sonrisa Pero nunca olvidaré La valiosa que fue ella para mí Era amable Divertida Inteligente Apenas un año mayor que yo Pero parecía saberlo todo Al menos con mi infantil Esa era mi impresión Ella sabía de sexo Como no tenía ni idea Mientras miro el pasado Recuerdo como salíamos Jugar en el parque Separando Separado de los demás niños Por ser considerados raros Celosos En el pasado No querrían estar cerca Las chicas Ahora la chica No quiere estar cerca De ellos Y te quedas como Pero no nos importa Lo único que Nuestra mente Lo único que nuestra mente Era divertirse El día que nos mudamos La vi llorar Pero rápidamente Forzó una sonrisa Desde entonces Cada noche Comencé a preguntarme Si las dos Si los dos viviríamos Lo suficiente Para reencontrarnos Algún día No me di cuenta En ese momento En que momento Dejé de hacerlo En el momento El tiempo es un cruel amo Que poco a poco Se escucha al lado El vecino Ahí ¿Podrías dejar de monologar? Mierda Desde la que la familia Toga Mi segundo al lado Está más complicado El asunto De mis monólogos Internos Poco a poco Va rodando Todo lo que tienes Mi madre dijo Que aún me recuerda Mi madre dijo Que aún me recuerda Me alegro Que mi madre me recuerda Habla de la chica Que la chica aún le recuerda A él Pero yo ya no soy Niño de antes Definitivamente La inocencia Que alguna estuve Se perdió Perdí mi vigilar mental Después de ver Tu girl one cup Me preocupa Y vos con uno pico Me preocupaba Pensar que ya no le agrade Y aunque menos Sí, claro Ya no le había agradado Por eso Por eso Vení a visitarnos Y aunque menos probable Me preocupa más que ella Más que Que no le agrade Más que ya no me agrade Más que ella Ya no me agrade Y por eso Me puse nervioso Por ella En fin No hay nada que hacer No hay nada que pueda hacer Más que esperar Y ver lo que ocurre El chico está traumatísimo El silencio de la noche Es interrumpido Por repentino Por repentino Un estruendo Ahí hay unas cosas Con la escritura Un sonido como un trueno Todos en su vida Alguna vez Han escuchado Una tormenta rugida Pero no tantos Conocen ese sonido Sin embargo En mumiji Es incluso más común Que cualquier fenómeno natural Se trata de un disparo Pronto muchos Otros disparos Se suman al primero En la noche El crimen Volvía a mover Sus oscuras manos Un grupo de 10 hombres Vestidos de traje Estaban escoltando A otro de avanzada Un político conocido En la ciudad Yami Taquero Aspirante al cargo De alcalde En las siguientes elecciones El visto un traje De color azul oscuro Junto con una corbata roja Una barba blanca Bien cortada Adorna su rostro El atacante Una máscara blanca Una máscara blanca Con una sonrisa Cubre su rostro La máscara tradicional De una doncella El traje que viste Es diferente Del de hace años atrás Ahora es un Hanaka rojo Y blanco Típico De las asesoroditas Shinto Los hombres Miran desesperados A red Evadir las balas Mientras presiona El gaticho Tan rápido Como sus dedos Lo permiten Las armas de fuego Son una herramienta Para matar Más efectivo A la humanidad Sin embargo Se limita a matar A otros seres humanos Humanos ordinarios Eso es Un pequeño proyectil Más rápido Que un parpadeo Perfora los tejidos Rompiendo huesos Y órganos La herida Causa una hemorragia Mortal en tan solo Unos segundos Sin embargo Para red Las balas Significan poco Sus ojos miden Cada movimiento En sus atacantes La posición que apuntan Y calcula La dirección de las balas Top planeado Les fácil salirse del camino Y evadirlas por completo A los Matrix Me hace más De más gratis Pensar que es Matrix Aun si lograra Ser impactado Su anormal sangre Demoníaca Continúa influyendo Y regenera su cuerpo En cuestión de segundo Es cierto que Las balas Le pueden sobrar Porque Esta chica Cuando se le cae la sangre La vuelve a hacer No Y la vuelve adentro Red salta A la derecha Del grupo de hombres Tan rápido Como su propia Y luego salta Hacia arriba A la mierda Lanzando una oleada De agujas negras A su guardaespaldas Es su objetivo ¡Ah! Nos morimos De inmediato Se escucha a los hombres Grunir de dolor Y poco después El silencio regresa Los cuerpos Los cuerpos Y vida Los guardaespaldas Caen al suelo Carentes de vida Un único ataque Y un único instante Fue todo lo necesario Para eliminarlo Sin embargo Dos hombres Quedan en pie El objetivo Observa aterrado Al guardián Delante de él Cuchas manos Se habían convertido En escudos de piedra ¿Cómo? Yuki lo entiende De inmediato Se trata de otro chamán ¡Ah! O sea que el tipo Tiene como Tiene poderes también ¡Oh la mierda puta! ¡Meno mal que eran las manos! Señor Vaya a la casa de seguridad Yo detendré la red Muévase La puta madre Dice Sus manos se habían devuelto No, no Todo su puto cuerpo Era la mole El tipo No se me da cuenta Ya mi traga saliva Te va a sentir Ah ya mi cierto No hay palabras de agradecimiento Con solo el sonido De los apresurados Pasos moviendo Polvorí Proviniendo de un hombre Que teme por su vida Retoserva su objetivo Alejarse sin mover Ni un solo músculo Delante tiene un hombre Con los brazos Hechos de roca Los cuales pronto Cambian de forma No, no Sus brazos tiemblan Mientras que El indescriptible Sonido de los granos De piedra Reordenándose Transformándose Similar a un crujido Alcanzan sus oídos De escudo Se transforman En afiladas espadas De cristal Básicamente los dedos ¡Oh me te voy a la peña Con el trabicho! ¿Cuántas noches He estado esperando Para que aparezcas? Del momento En que me asignó Este trabajo Supe que nos cruzaríamos Algún día Lo que no imaginé Es que intentaría Es un ataque directo Red no responde No gestos O palabras Solo observa A su oponente Sufrir espasmos Cuando se transforma En un monstruo De cristal y roca Su traje Se desgarra Cuando su rostro crece Y su pie se endurece Hacerse pedazos Por completo Wow Tiene tres ojos brillantes Yo veía esto Y yo decía Esto es un ojo también Tiene tres ojos brillantes Amarillos en su rostro Colmillos inferiores Tan grandes Que salían de su boca Sin nariz Solo los edificios nasales Están por ahí metidos Están por ahí Por mis ojos Tres gruesos dedos De las manos Ah cierto Son uno, dos y tres Ahí en el medio Tres gruesos dedos En sus manos y pies Finalmente Numerosas espinas de cristal Que crecen en su espalda Haciendo cualquier ataque Por detrás Una locura El chamán de roca Tiene más del doble De la altura Y tiene una apariencia Mucho más terrorífica Que la de asesino Sin embargo Es el monstruo Que teme Red se mantiene En absoluta calma Inmóvil Como si fuera Un juguete sin cuerda Mientras que su oponente Lo analiza Solo vas a quedarte ahí Sin hacer nada Esco que le explico Voy a poner casual Siempre Porque te juro Que aún no caigo En las peleas Vamos a ver Original ¿Qué pasa? Original O sea Por decir La dificultad De cada pelea Bueno Prepárate para la batalla Hecho Voy a partir la cara Al golem de piedra Toma Malphite Esto va a ser jodido Habilidades Hervir sangre Poder ataque plus plus Poder precisión y evasión Toma Defensa Defensa Ah no Hijo No te vale Con la defensa Que yo tenías Toma veneno Venena Envenenado Creo que el tipo Lo que vale Lo que vale Toma golpe crítico Lo que vale Creo que el tipo este No no Si no le vale Atac Que mierda Lo que vale con este tipo Es envenenarlo Lo que vale creo que es envenenarlo Eso si Al tipo le estoy inflando la cara Aunque también es cierto El tipo tiene 22.000 de vida Wow Tomo críticos Mierda puta Si dolió eso El tipo tiene 22.000 de vida Ya no está envenenado Mierda Eso fue rápido Dame un segundo Habilidades Uh Regeneración Agujas envenenadas La cosa es que Yo como No tengo con que regenerar la vida Me va a doler esto Ah me quito a menos lo que esperaba Voy a regenerarme Habilidades Regeneración No tengo manera de recuperar yo Kim No verdad No verdad Uy fallo Au Ah claro Me dio su elevación Claro Si no tengo habilidades O sea esto O sea esto Tengo el super Ahora que lo pienso A ver Se subió el ataque Va a doler un huevo esto Especial Ah El super me regenera el ki Y le hago un huevazo de daño Ah mira Perfecto Bueno creo que ya tengo Todos los fundamentos Lo que hago es ahora Hervir sangre En plan Me cago en todo Presión evasión Au Toma crítico Me va a meter Y atacar Cuando termine esto Le tirare Le tirare veneno Y me regenerare Claro Ahora le meto Protocríticos Ah pues nada mal Pues nada mal No aguanto 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 mucho Au El combate es sencillito Ahora que me estoy dando cuenta Mira te das cuenta Cuando es crítico Tiene como dos tiros Mi combate por ahora Es sencillito O sea Ahora si Ahora ya le puedo Dar veneno Imagina para no desperdiciar Los turnos Los turnos que tengo Con ¿Cómo se llama esto? Agujas envenenadas Se subió la Oh Puede fallar La subida de esto La generación Ya me curé Igual casi Casi con casi Completo El super Así que ya está Perfecto De generación Y habilidades Hido de cabello A saber que Ah le bajo la presión De evasión Oh perfecto Ah pues le voy a ganar No hay problema Ya tengo el super De vuelta Así que ahora Lo siguiente voy a hacer Es ponerle el super Y 3000 menos 3000 menos A la basurita Ataca especial Si si Son 3000 asegurados Bueno 3000 Porque metió un crítico Ah que le puedo joder Incluso el ataque especial Toma Que roto todo A ver Revuelta Herbil sangre En plan Me cago en todo Herbil sangre Le estoy hundiendo Le estoy hundiendo La vida El tipo este Le voy a meter Agujas envenenadas Y le voy a cagar Tanto romper Le voy a quedar Tanto trompadas Ahora mismo Au Pues con la tontería Acabo de bajar 22 Mira el tipo Pues Lo voy a dejar En dificultad original Ahora que pienso Porque no Si sabéis bien Cómo funciona El tema de la pelea No es tan complicado Yo pensé que iba a ser Como mucho más jodido Se subió la defensa Decí que está envenenado Perfecto eso La vida es que tengo Regeneración Herbil sangre Hilo de cabellos Hilo de cabellos Le voy a poner Que la precisión Me viene perfecta La precisión Me viene perfecta Porque el tipo este No me está poniendo Ninguna Y dejar estos 500 Para regeneración Por si acaso Te voy a curarme Toda la estrategia Mío Toda la estrategia Como Se acaba de subir La precisión Y todo eso Pero la Toma Toma precisión Subió la precisión Y todo eso Pero tiene La bajada La precisión Que le pedí yo El tipo este muere Le mando un crítico Y ya está Murió Si el tipo está Re bien Lo estoy humillando Le estoy hundiendo La vida Básicamente Voy a Voy a chularme Tanto en la boca Que voy a estar Con vida llena A no ser que me pegue ahora Si le voy a hundir La vida ya Listo GG Te hundí la vida Uy hijo de puta Sigue vivo Bueno si total Puedo Total ahora le meto Hilo de cabellos Toma Jodio Hilo de cabellitos Agujas envenenadas Au Oh no Me metió un crítico Si da una pena Que muera en el siguiente turno Por lo tanto Me voy a regenerar Porque Porque yo le Porque te chuleo en la boca Au Hijo de puta Murió GG Ah pues Estuvo sencillo Estuvo interesante Porque es Regestionar los recursos Que te están dando Y regenerar el ki con el super Saber en que momento Subirte Envenenarlo En que momento El tipo es de roca Así que La mayor parte de veces Se va a subir la defensa Y gané Le acabo de humillar la vida Le acabo de hacer Caquita amigo Supongo que cambiará La dificultad La cantidad de vida Que tiene Lo que mete Y cosas por el estilo Que no tiene huevos El monstruo de cristal Escupe su propia sangre Al suelo Y entonces Lo imposible ocurre Sus pies comienzan a hundirse En el suelo Como si fuera agua Sin embargo Este es tan sólido Como antes Está usando sus poderes Espirituales Para lograr Que los dos objetos Sólidos se atraviesen No tengo razón Para quedarme Nos veremos de nuevo Red O sea El tipo este Hace como Como los elementales De agua Y cosas así Los slimes Estos que se meten Si están en el agua Se funden con el agua Y eso Pero en la roca El tipo Eso es nuevo Se me está gravemente herido Pero es capaz De escapar Usando esa técnica No se puede mover mucho Ni rápidamente Mientras está en el suelo Pero no es suficiente Para entrar en las alcantilillas De la ciudad O sea El tipo Imagina lentamente En plan Y se ve una montoncita de tierra En plan Adiós Y se va moviendo Si Jockey quiere alcanzarlo Tendrá que tomar Un largo desvío Ese fue Ese fue Simple tu plan Ese fue simple tu plan Distraerte con el combate Para después escapar No está mal En fin No planeo morir aquí No hay nada Que destroñar en eso Pero lo harás Te envenené Como catorce veces En cuanto dice eso Repentinamente El monstruo detiene su escape Misteriamente Su cuerpo se queda inmóvil Cuando solo le falta Su misil La cabeza en la tierra Él exclama Muerto de la sorpresa Su rostro No es humano Pero aún así Yuki puede imaginarse Su expresión de incredulidad ¿Qué demonios? ¿Cabello? Claro Usé como hilo de cabello Como cuatro veces Delgado hilo de cabello Se amarran A lo largo del monstruo Por supuesto Su piel de piedra Era insensible Ante los finos hilos Por eso no se dio cuenta Hasta que era demasiado tarde Claro No siente nada El tipo Toma ¡Mis ojitos! Reta aprovecha Para atacar lo clave De tres largas agujas A sus ojos Eso fue con maldades ¡Oh! ¡Oh! Ahí de vuelta El monstruo ruge El dolor limpio Desconcentrado en la técnica Él involuntariamente Emerge siendo expulsado Del sol Del suelo Hace ahí Alomirio Alomirio De De Boku no gira En plan Saliendo volando Del suelo ¡Ah! Sin embargo Pronto el silencio El monstruo De inmediato Cae al suelo Sus sentidos Funcionan perfectamente Él pudo sentir el dolor En ese instante Pero su grito No aparece Es incapaz De aceptar Que era verdad Pero ese dolor No hay forma De que fuera mentira La evidencia es clara Red lo había asesinado En plan ¡Oh mierda! Me di cuenta Me morí ¡Ah! Le mueve la cabeza Buscando a Red Con la vista La cual Oja Esperate Espero tenga Después de que le clavaron Agujas en los ojos La encuentra rápidamente Junto a su cuerpo ¡Ay! ¡Hijo de puta! Clavando un cuchillo En su pecho Junto en el corazón Red lo mira frialmente Detrás de la máscara La cual sonríe Nunca dejó de sonreír De forma artificial Él luego pierde el conocimiento Cayendo en un interminable sueño Su cuerpo Entonces se retuerece En terribles espasmos Despojándose El cristal protector Que lo cubría Hasta que todo el rastro Del mismo desaparece O sea Ya se le fue La cobertura a piedra De segundos después Se queda completamente inmóvil Con un rostro Con el rostro Contra el suelo El lugar de inmediato Se cubre De un vello De un velo de silencio La noche que antes rugía Y tronaba Con el sonido De la batalla Ahora se había vuelto Más callada Carente de vida El único sonido ahora Es el frío viento Del invierno Y el lento caminar Del asesino Red se acerca Al cuerpo de su víctima Después mueve la mano Apuntando hacia él Con su palma abierta Aún faltaba algo por hacer Hay que reventarlo Como bombita Los cuerpos de todos A guardaespaldas Se retuercen y crujen Sus órganos aplastados Por la presión de la sangre A la mierda Hasta que se destruyen Por completo El sonido Del compañero Del asesino Siempre siguiéndolo Donde vaya Red miró El fruto De su trabajo Fijándose En una cara inexpresiva La macabra Y sangrienta escena Por un par de segundos Antes de olvidarse de ellos Entonces mueve la cabeza Buscando con la mirada Por algo Un cuervo lo mira Posando en un poste luz Con un par de segundos Nada más Y después se aleja volando Y voy a dejarlo por acá Y voy a dejarlo por acá Dame un segundo Voy a Ah mira Perfecto Justito Ah no pensé que había terminado Justo el capítulo Algo por el estilo Lo voy a dejar acá Lo voy a guardar ahí Seguro que sea Sobre escribir Esta partida Sí Lo dejo por ahí Ya llevamos un largo rato Y toca un descansito Un momento Acá Esta de acá Esta de acá Tengo dudas Esta de acá Porque tenemos a Yuki acá Que es la waifu De waifus Y luego tenemos a esta chica Que no la conozco De por ser la cosa Es una chica Sí Bueno Bueno en fin Nada más que decir Espero que se hayan ¿Me está pasando bien? ¿Pasual? ¿Hay algo nuevo en extra? Solo creo que lo veo Ah las imágenes Uh Intensivo Uh Esta papi lo quiere Para su portada Así que bueno Espero que se hayan Espero que se hayan pasado bien Y nos vemos hasta el siguiente video Se cuidan Bye